Hola que tal amigos vagueros, soy Owen Castellón y nos encontramos en esta ocasión desde el puerto Salvador Allende aquí en la capital de Nicaragua en Managua Con mucho calor por supuesto Inaugurado el 26 de junio del año 2008, el puerto Salvador Allende en Managua es una de las joyas turísticas de la capital de nuestro país, Nicaragua Y algo amigos vagueros que pueden hacer aquí si vienen a El Salvador Allende es caminar alrededor de este lugar, pasársela bien De hecho vienen muchas personas en familia, también pareja, vienen a distraerse un poco, a conversar un rato También hay diferentes kioscos que tienen acceso para poder disfrutar de algún snack, de alguna bebida que refresque Especialmente por el calor que hace acá en Managua, realmente es un lugar muy agradable Ahorita estamos como al mediodía y no hay mucha gente, entonces se disfruta más porque no hay bulla y es relajado Pero sí sé que por las tardes esto se pone como dicen a reventar con el gentillo que viene Y también quería decirles que si quieren venir acá a El Salvador Allende, saben que tienen que pagar una entrada Por acceder a este lugar, realmente no es caro, solamente es 5 Córdobas, realmente es algo como más que todo Un precio simbólico y se la van a pasar muy bien, es un lugar entretenido, agradable Como pueden ver detrás de mí hay muchos lugares donde sus hijos se pueden entretener si vienen acá también Y si usted quiere aprovechar su visita en El Salvador Allende para ir hasta la Isla del Amor O simplemente dar una vuelta a través del lago Solotlán, puede ponerse en contacto aquí en la parte derecha de este muelle Aquí va a encontrar los ferries, el barco que sale y que usualmente da una vuelta alrededor del lago Solotlán Usualmente sale los jueves, viernes, sábado y domingo Alguien me consultaba por ahí que si hay bastante gente, otro día que usualmente no sale También este día saldrá debido a la demanda ¡Suscríbete al canal!